La verdad, yo te digo que estoy contento de poder hablar con él, porque él es una... sin que nos conociéramos, es un compañero muy largo de mi vida. Yo lo vine a hacer musicalmente, claro, ¿no? No estuve en la sala de partos. Y para mí es un capo. Él suele decir, no duro 10 segundos en algo, y hago muchas cosas porque hace muchas cosas, y no es que haga muchas cosas, hay mucha gente que hace muchas cosas, todo bien lo hace. ¿Por qué hace muchas cosas? Dice, porque me aburro inmediatamente. ¿Vamos a cantarle algo para despertarlo? Ah, mirá qué lindo. Esto... decía que estaba inspirado en François Vion, más que en Jopra Sainz, en François Vion. Decía algo así como... A ver, Adriancito. Ah, canté un poco. Una música suena en la calle, mil violines me dan su calor, Y siniendo mi brazo a tu calle, te suspiro al oído, mi amor. Te suspiro al oído, mi amor. Tú me dices que sí, que eres mía, que te entregas a mí, mi princesa, Pero al ir a tomarte no puedo, porque siento que el culo me pesa. Ay, 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 cómo me pesa, ay, ay, cómo me pesa. Buen día, Jorge Susem. ¿Quiénes son los que cantan esa canción de Mondagda? ¿Qué es esa versión trucha? Bueno, si quiere, si quiere le hacemos el figlio del pirata con usted haciendo de Bonifacio. El figlio del pirata, ¿te acuerdas? O le hacemos la tijera de mamá. 67 y Musichisti y las óperas históricas. Yo no te hacía tan viejo, parejero. No, pero ese fue Adrián Corol, que es más... Ese es Adrián Corol, que es el joven que te habla. A mí me la contaron a vos. A mí me la contaron en internet. Claro. Che, qué alegría, Jorge, que hables con nosotros con Estación Futuro. Queremos, bueno, decirte que te admiramos, te queremos y que sos un capo. Y después, no sé, no tenemos nada en contra para decirte que es jodido, ¿no? O sea, te queremos, Jorge, te queremos. Vos sabés que es recíproco y que jamás le voy a perdonar a Radio Nacional que te hayan levantado párrafos interruptos, que fue la absolutamente mejor audición de radio que escuché en mi vida por tu foto, Berenice. Perdón, no se escuchó bien. ¿Podés repetir? Basta, basta, Che. Una medalla alcanza. Y nunca ganaste. O no jugabas vos, o no jugabas. Yo jugaba, pero cada vez que sabía algo, Alesso me ganaba de mano. ¡Ah, qué alegría! Yo lo escuchaba religiosamente todas las noches. ¡Qué grande, Jorquito querido! Y cada vez que está por llamar, Alesso. Alesso Agustín, claro. Claro, Agustín, el maestro. Hablando del maestro, maestro Yuyen, ¿aroma qué hay ahora en su casa? No, no estoy en mi casa, hay aromas asados. ¿Dónde estás? Porque a mi hijo le agarró el berretín. Me echó en cara que hace desde los 11 años que no lo traigo a comer chivito a la tranquera. Aclaro que está por cumplir 41. Así que estar con toda la familia, con todos los nietos, con el día gelí, con mi nuera, comiendo acá un tacho de chivo duro. ¡Qué rica! Me tengo registrado en mi memoria sensorial la carne de la tranquila. Y bueno, el paso para el chivo valga la redundancia. ¿Estás en condiciones de hablar? ¿Tenés la boca llena? ¿Estás tomando qué, Jorge? No, no, estoy afuera fumando un cigarrillo, mirando la lluvia. ¿Por qué fumás a tu edad, Jorge? ¿Por qué fumás a tu edad? Perdón. ¿Qué carajo te importa? ¿Qué sos? ¿Qué sos? ¿Ladies y Mame ahora? Todos somos, sí, Mame, la gente que queremos. Sí, bueno, yo fumo, querido. Fumo, soy un fumador. Me la banco. A esta altura del partido, fumar o no fumar es lo mismo, mirá. Mirá, en la altura del partido que lo venís ganando. Lo vengo ganando, sí, con algunos goles en contra, pero por ahora la vengo ganando y muy bien, te digo, y muy sanito. ¿Algunos fallos del árbitro? Sí, árbitras, árbitras. Árbitras, árbitras. No demos nombres, Lía Gelín, no demos nombres. Jorge, una de las cosas que más me gustan de tu actualidad es la alimentación tecnológica que estás teniendo. ¿Cómo estás desarrollándote en algo que yo contaba hace un rato, el hijo de un amigo de 23 años, otro día saqué mi celular y le di un ataque de risa solo al verlo? Solo al verlo. Y yo creía que tenía un celular más o menos moderno, ¿no? Pero parece que... Mirá, te voy a decir, yo que estoy por cumplir los 74, va mi cédula, mi DNI. Sí, vos no. Yo en realidad todavía no... Yo... Es una confesión. Sí. Yo jamás cumplí los 13 años. Yo sigo teniendo 12 años. Sí, y lo bien que haces. Me porto emocionalmente como un chico de 12 y bueno, yo descubrí internet antes de que... Antes de la propia internet, ya estábamos en Ballet & Board Service con algunos amigos. Sí. Y con la tecnología me llevo... Me llevo como un chico de 12 años, es decir, perfectamente. Perfectamente. Y estás conectado... Y vivo en internet y yo leo los diarios hace muchos años, no toco papel, los leo en internet y leo muchos diarios de acá y del exterior y laburo mucho en Facebook y armo grupos y tengo... Soy partícipe de una especie de red alternativa que se llama Face Popular, que somos ya más de un millón de miembros de 98 países. Soy uno de los fundadores. Hacemos política en Facebook y con resultados realmente tangibles. Por ejemplo, recuerdo el movimiento extraordinario que generó tu Facebook el 8 de noviembre. Bueno, casualmente, con la famosa marcha, nosotros nos juntamos con un amigo. Un amigo ingeniero, Juan Carlos Romero López, un tripazo. Sí. Marcelito Cocín, otro gran viejo amigo. Ibi Cángaro, una chica que vive en Tandil, Macanuda. Y nos juntamos el 8 de octubre, un mes antes de aquella famosa marcha, y dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer? El día del cumpleaños de Perón. Exactamente, y así es, así es. Y de la muerte del Che. Sí, exactamente. Y dijimos, a ver, ¿por qué no hacemos una movida y de las 8 n yo no voy? Es decir, sin agresión, porque en ese momento había 17 páginas citando a esa marcha, ¿no? Y no había ninguna que dijera por qué no había que ir. Y en un mes juntamos 47.000 personas que mandaron su foto, su firma, su documento, con su testimonio, de por qué no iban a ir. Y no hubo ni una sola agresión, excepto, ya sabemos, de los muchachos de siempre, que se metieron, nos metieron por la grafía, para voltearnos la página, pero como sabemos del tema, no pudieron. Y de ahí, bueno, de ahí salió otra página, páginas abiertas, también con 27.000 miembros, y de ahí, bueno, nació la red popular el 9 de julio del año pasado. Y laburamos mucho, ahí tenemos una radio, una televisión, un diario, una especie de Twitter, bueno, y bien, muy bien, contentos. Y lo hemos hecho opuesto poniendo guita en nuestro bolsillo. Eso te iba a preguntar. Y no mucha. Y no mucha. No, no mucha. Y eso necesita de una alimentación cotidiana, Jorge, ¿no? Naturalmente, pero es un grupo, digamos, somos los fundadores, somos seis, pero hay una cantidad enorme de voluntarios que manejan distintas secciones, economistas, políticos, médicos, maestros, docentes, o sea, la solidaridad que hemos encontrado ahí es notable y única. Genial. Y nadie cobra un mango, empezando por nosotros. Te voy a llevar a otro terreno que sigue siendo dentro de las redes, por ahí no tan agradable, pero hace no mucho tiempo un provocador profesional, perdoname que voy a nombrar lo que es Carlos Maslatón, tuvo un ensañamiento, pero yo realmente seguía, hay una herramienta que te permite el between, ver todos los diálogos entre un usuario y el otro, y realmente era antológico, realmente era antológico, era para guardarla, sobre todo, tus participaciones. ¿Cómo te sentís ante ese tipo de agresiones directas en Twitter que tendrían que ser por ahí más invitaciones? Bueno, el caso fue muy claro. Maslatón es un ex-UCD, un ex-UBAÚ, un tipo que se confiesa de extrema derecha, un tipo muy, sumamente brillante, brillante, un abogado y un economista, que yo personalmente creo que no está mentalmente sano, con quien yo me vi un par de veces, teníamos una relación más o menos interesante, opuesta, hasta que un día hizo un llamamiento público a hacer justicia por mano propia. Exactamente, en la época del linchamiento... Pero un llamamiento absolutamente duro, era un grupo que yo había fundado justamente, que se llamaba Intento de Diálogo, que lo fundé con él, para intentar que ambos lados pudiéramos encontrar puntos en común. Y lo repitió, bueno, fue tomado por los canales, por los diarios, un gran abogado penalista, el doctor Pedro Serra y yo le tenemos iniciada una causa penal que ya está prosperando, que el fiscal la aceptó, hace una semana pidió copias de los videos a los canales, de modo que espero que esa causa prospere y que por lo menos reciba una cédula de notificación en su casa... En el Cábana. En el Cábana, cosa que no es poca cosa recibir una cédula de notificación de una querella penal. En el Cábana que además la hubiese recibido en su momento Martínez de Hoz, por ejemplo, claro. Además, por ejemplo. Y también solía reunirse mucho un expresidente Pati Yudo en un piso que yo conocí alguna vez, donde había, digamos, podemos llamarlo un Festival de la Blanca. Ajá. Es un edificio conocido, emblemático. Era, estás hablando de nieve, ¿verdad? Sí, claro. Es que en esa terraza en el año 52 se reunieron a ver si venía un OVNI en la terraza del Cábana, pero esa es otra historia. ¿Hola, hola? Hola, hola. No, decía que en la terraza del Cábana en un momento hubo un grupo en la década del 50 que se reunió a ver si venía un OVNI. Ajá. Es una historia muy interesante que está contada ahí en un libro que se llama Invasores que hizo Alejandro Agostinelli. Jorge, en realidad lo que te está queriendo decir es que en esa época ya nevaba en esa terraza del Cábana. Bueno, acá nevo siempre. El clima subártico de la capital federal. Si no querés ver la nieve es otra cosa, pero en nevar nieva. No, vos sabés que volviendo a Facebook, volviendo a Facebook, Facebook vos lo podés ver como una herramienta para la integración, pero también como una letrina. Sí, sí. Porque cuando te metés a bucear, encontrás con cosas que te digo que casi igualan a los comentaristas del diario La Nación. A los foristas. A los foristas, ¿viste? Y ya eso ya es como una... ¡Upa! Es como dosis, es como sobredosis, ¿no? Vos manejas el arte de discutir, de debatir, Jorge, ¿no? ¿El arte de...? Debatir. Sí, sí, yo soy básicamente, digamos, a ver, podemos decir que yo soy un provocador profesional, me gusta la provocación, me gusta mucho el debate, tengo, digamos, tengo fuentes, sé buscar fuentes, sé buscar argumentos, y bueno, es un hobby, es un pasatiempo. Además, como me paso el día en la máquina, escribiendo las cosas para teatro y adaptando, entonces voy y vengo, ¿viste? Entro 40 veces en Facebook y salgo 40 veces. Claro, claro, es como una especie de domicilio anexo que tenés. Sí, 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 yo vivo ahí, digamos. Mi dirección es ahí, Jorge, yo soy Facebook. A veces un poco más Face, a veces un poco más Book. Sí, Book a la noche, cuando me agarro un libro, me meto en la cama. Tenés que leer todo al costo, ¿lo leíste? Ahora está por salir otro. Bien, bien, al fin, ¿cuándo? Que saca el e-book. Bueno, iba a salir el primero de julio con una enorme, famosa editorial que hizo una librería en un hermoso cine, cuyo nombre no voy a decir, pero que empieza con él y termina con Ateneo. Pero se metieron con mi texto de manera inconsulta y lo rompimos con... Va, yo rompí contrato. Así que ahora estoy ahí con un par de editoriales. Es un libro de recuerdos que se llama Un gran paso atrás. Y bueno, espero que salga en el año. Un libro no muy grande, 330 páginas. Un libro mediano. Nada, pero es placer leerte y escucharte, ¿eh? Siempre. Es un libro que me ha dejado satisfecho, digamos, con lo que pude escribir. Más o menos satisfecho. El todo al costo, que está difícil de conseguir, pero que también es muy lindo y que acá en mi familia lo hemos leído absolutamente todos, especialmente la Idy Yemame, que quedó emocionada. Se muera. Ya sabrás por cuál de los relatos. Es el que decías de Quédate un ratito más. Ah, sí, el de mi mamá. Sí, el de tu mamá, qué lindo. El de mi mamá en su casa de la calle Ola Garce. Che, Jorgito Susen, dijiste alguna vez que en tu hogar eran de ideología socialdemócrata, socialistas democráticos. Mi abuelo, mi abuelo Susen, era fundador del partido Poale Chión, socialdemócrata en Polonia. Claro, y alguna vez te leí que decías, o te escuché, no me acuerdo, que en los 40, en los 50, ser progresista era ser antiperonista. Y en otro... Se va la voz, perdón. Que en los 40 y 50, ser progresista equivalía a ser antiperonista. Y en algún momento... Naturalmente. Claro, y vos te definiste como aperonista. Yo te pregunto... No, yo me definí como anti-antiperonista, que es otra cosa. Ah, anti-antiperonista. O sea, yo era muy antiperonista por mi familia. Sí. Y el 19 de septiembre del 55... Sí. Cuando Perón ya se había... Estaba en la cañonera del Colegio Nacional Mariano Moreno, estábamos en tercer año, salimos a festejar por la calle de Santa Fe, como era de rigor, y frente a la iglesia de San Nicolás, yo estaba de la vereda enfrente, y había un montón de señoras y de señores andando y cantando el himno, y en un hall detrás mío, me di vuelta, y había dos mucamitas abrazadas llorando. Y ahí me di cuenta que la cosa no era lo que parecía. Y me quedó un enorme interrogante a los 14 años. Y ahí empecé a descubrir, más o menos, lo que era Perón, lo que no era, que no fue una persona a la cual yo quise nunca, ni a él ni a Eva. Pero una cosa es Perón y Eva, y otra cosa es el peronismo, como llegué a comprenderlo. Y no soy peronista, pero soy un claro defensor y público de este modelo, y cualquier duda que haya tenido en los últimos días, cualquier debilidad, se me ha liquidado con el formidable discurso que hizo Cristina el otro día, y que fue una pieza de estadista, de visión profunda, y que me maravilló y me redobló las ganas de seguir apoyando esto. Uno siente cierta emoción cívica cuando el presidente de su país... No, lo puede ver en contenido. Es mucho, perdón. Uno se siente como una emoción cívica cuando el presidente de tu país lo ve como un estadista capaz de enorgullecerte, ¿no? Hola. 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 ¿Me escuchás, Jorge? Ahora un pa... Ahora mejor. Ah, a ver, a ver. Ahora mejor, ¿sí? Ahora mejor, sí. Bueno, bueno. No, decía que uno siente un orgullo cuando el presidente de su país muestra condiciones de estadista y lo representa a uno tan cabalmente, ¿no? Sí, y sobre todo cuando uno ha pasado tantos años sintiendo vergüenza de los presidentes. Yo tuve, para mí, yo tuve tres, cuatro presidentes con los que me hicieron sentir orgulloso, que fueron Nidia, Alfonsín, Néstor y Cristina. Que no es poca cosa en un país como este, no es poca cosa, no me quejo, cuatro son muchos. Bien. Habló usted hace un rato de una cuestión solidaria que están llevando adelante. ¿Puede contarlo de nuevo? Otra vez no oigo, perdón. Hola. Dice Ana, hablaste de una cuestión solidaria que estás llevando a cabo, si podés puntualizarla. Exactamente, ¿cómo es la pregunta? Porque se me perdió. La acción solidaria que están llevando a cabo. Sí. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, por ejemplo, con el Face Popular tenemos un programa que se llama Recopar, que reciclamos computadoras que nos entregan, como tenemos técnicos, uno de los fundadores es Matías Reynold, un gran programador, un chico muy joven, y las entregamos a escuelas pobres, acá en Venezuela, en Cuba, en África, ya llevamos varios cientos, y bueno, y es una cosa maravillosa poder de repente estar frente a 30 o 40 computadoras que fueron recicladas a cero y ver las caras de la gente para quienes son, una maravilla, como si yo me comprara la última Mac, que es la misma sensación. Una de las cosas que hacemos por este grupo. Jorgito, tenés 12 años, dijiste, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? No pienso ser grande. Bien. Yo soy de esos casos que ha pasado de estado verde, ha estado putrefacto, sin pasar por la madurez nunca, así que no voy a ser grande. ¿Por qué? Me van a comer gusanos cuando sea grande. Escuchame una cosa, ¿estás ahí en la tranquera viendo llover? Estoy acá afuera de un alero, mientras los restos de mi chivito, creo que mi nieto se los debe estar chupando, adentro de dos años, porque es como una máquina de triturar. Seguro. Y nada, estoy acá, me trafumo y veo a la gente, que es lo que más me gusta. Viendo a la gente pasar, ¿no? Pasar y pasar. Ay, pasar y pasar. Así es. Jorge, vos sabés que nosotros te queremos dos, te queremos tres, te queremos cuatro, vos lo sabés. Sí. Y vamos a abusar de vos, yéndonos. Falta un minuto para terminar el programa. Me quedo con vos. Bueno, pero ¿sabés qué te quiero pedir? ¿Qué? Un peaje. ¿Un qué? Un peaje, un peaje. A ver, ¿cómo es eso? Que nos cantes tachenka en ruso. Tachanka. 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 Tachanka es una canción contrarrevolucionaria, blanca, ¿eh? Sí. Ajá, pero no importa, porque cuando la cantás vos es revolucionaria. Mi vieja era anticomunista. Ahí está. Porque los comunistas le sacaron la plata a mi abuelo. Pero te la voy a cantar, es así. Dale. Tile, tzi, zarogi, tzi, taz, pierda, rogi, ujazi. Bizzi, xoblaco, klubi, tza, konjim, chatia, perezzi. Ech, tachanka, rasta, tachanka, chatia, perezzi. Ia, ron, gaya, tachanka, vzie, che, tire, kolesha. ¡Ey! ¡Eso! ¡Brande, bejo, que! Nosotros, los rusos, Paredinsky y Jusein. Sí. Gracias por este rato. Seguí con el chivo. El chivo te espera. El chivo puede esperar, como el cielo. Así que, bueno, gracias por esta charla en Estación Futuro, Jorge Suzyn. ¿Querés contar algo de tu futuro inmediato para hacerlo saber a la gente? Nada, me voy a comer un flan con crema para seguir con mi dieta. Buen provecho, amigo. Gran abrazo, Huguito. Gran abrazo, gran abrazo. Yo también. Jorge Suzyn, en Estación Futuro. Qué lindo, qué vital. Hermoso, hermoso. Qué lindo. Capo. Bueno, hay dos segundos de musiquita de Suzyn ahí puesta, así que nos podemos... Además, lo mejor de todo es este asunto que te habilita a que puedas llegar a seguir siendo un pendejo toda la vida. Llego ahora ya con lo que me dijo. Totalmente habilitada. Tengo ocho. A mí la próxima que me diga, nena, vos no maduras nunca. ¡No! Y viene la dieta suya. Y entonces cuando uno empieza a hacerse encima y te diga, bueno, ¿qué crees? Soy un niño, me hago encima. El símbolo perfecto del amor. Una vez fui arrestado porque estaba acusado de matar a mi papito, de clavarle un cuchillito. Pero después me absorbió porque mi juicio probó que fue. Propia defensa y demostra de mi inocencia. Soy culpable, ya lo sé, más no merezco la gallola. No maté porque papá me negó la Coca-Cola. Todos en su casa. Coca-Cola refresca mejor. Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor.